Entre plagas y coyotes lidian productores de la comunidad de los tambores de Emiliano Zapata, municipio de Otompe Blanco. El subdelegado Francisco Gómez Torres dijo que los productores no recuperan ni su inversión, apenas para adquirir semillas para la siguiente temporada. Bueno, las plagas allá no, hombre, a veces nos pega mucho la plaga, pues las plantas a veces no nos cosechan, logramos cosechar pues los productos como se debe pues por falta de insecticida pues, y luego ahorita ya está muy caro y el gobierno pues no nos apoya para nada. Y luego cuando da un poco de fruta, los frutos pues las cosechas y llegan los coyotes allí nos remata, los paga muy barato. Urgieron que el gobierno los apoye siendo el enlace para tener trato directo con los consumidores a fin de vender su producto a buen precio. Llegan a buscar en los ejidos pues, quieren traerle pues los coyotes, por ejemplo este para siembra de picante pues, es lo que nosotros pues nos ayuda un poco a eso, pero si nos pagan mal pues, no hay más, no hay más. Bueno, si buscaría la manera pues los gobiernos, a eso sí, puede que los campesinos sí, se defienden ahí. Porque me imagino que se paga un poco bien que si el gobierno pues buscara la manera como apoyar por los campesinos, ahí sí, sí. También han tratado de buscar los apoyos para la adquisición de agroquímicos y bombas aspersoras para mejorar sus cultivos y combatir las plagas, pero aún siguen esperando una respuesta. Para Notivisión Rosy Dorado.